¿El hecho, quizás el primer hecho que además lo marcan dentro de la carrera militar ya es el combate en Tucumán? No, yo tuve, siendo subteniente, ya había aparecido la guerrilla en la zona de misiones. Entonces mi primera misión independiente fue cuando mi jefe de regimiento, por órdenes superiores, me manda a la frontera con el Paraguay porque se preparaba ahí todo un movimiento subversivo. Era el año 1960, ya había ocurrido la revolución castrista. Entonces, apenas Castro asume el poder en Cuba, ya salieron en todas direcciones grupos para tratar, como hizo Che Guevara después, grupos para tratar de subvertir en el lugar e ir ya haciendo la revolución latinoamericana, la revolución socialista latinoamericana. Lo primero que hacen era mandar para voltearlo al general Estrella, en Paraguay, que era donde ya llevaban muchos años, ya estaba muy alterada la cosa del Paraguay. Entonces mandaron grupos guerrilleros, estamos hablando del año, sí, 59 fue la revolución cubana. Apenas termina la revolución cubana ya estaban mandando grupos en distintos lugares. Entonces a mí me mandan en el año 59, al fin de 59, que estaba recién egresado y recién casado, así que estaba, llevaba 15 días de casado. Entonces me mandaron a controlar toda esa zona de frontera, que era de las Cataratas del Iguazú hasta el Aguará Iguazú, para controlarlas con una guerrillera que se preparaban ahí para asaltar el poder del Paraguay. Muy poco conocen esta operación. Ahí pude hacer mis primeras armas, por así decirlo, en el control de toda esa zona que hervía de guerrilleros, de armamento, gente extranjera, porque no solamente que había argentinos, sino que había extranjeros también, había cubanos, había de todo un poco. Y ahí es donde prácticamente comencé, inicié la enseñanza de la guerra no convencional. Porque hasta ahora el ejército, bueno, para dar una idea, la guerra de acuerdo a la intensidad del empleo de los medios se clasifica de atómica, química, biológica y nuclear, muchos medios de destrucción. La no convencional, la convencional, en menos medios, tanques, aviones, las que todos conocemos como Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la de pocos medios militares, la no convencional o guerra revolucionaria. Entonces, yo hasta ahora estaba entrenado en la guerra convencional. Y algo de la guerra química, biológica y nuclear, porque nosotros teníamos acá algunas formaciones de esa época que nos estaban iniciando en la guerra química, biológica y nuclear, porque nosotros comenzamos a tener ya un cierto poderío nuclear. Entonces ya, etcétera. Pero nadie se dedicaba a la guerra no convencional. No, no, esto no, esto no es para nosotros. A partir de ahí, yo me hice una autopreparación y empecé a estudiar en la guerra francesa. ¿Va bien hasta ahí? Y me lo permitió ese episodio que en la Argentina es muy poco conocido. Y ahí en la frontera estuve cerca de cinco meses controlando toda esa zona, guerrilla por acá, etcétera, etcétera, y apululaba. Esto es un poquito el inicio. Así que el inicio comencé con esa acción en el año 59. ¡Gracias!